El archipiélago de Galápagos, en Ecuador, es el medio natural de estas tortugas gigantes. Pero hace 50 años que la reproducción de la especie está estancada. Las islas están infestadas de ratas que devoran los huevos. Con sus barcos llenos de roedores, los piratas introdujeron la especie hace ya varios siglos. Ahora los responsables del parque solo logran la reproducción de los animales en cautiverio. Una especie que no es de aquí, que vino traída por el ser humano, directa o indirectamente, y que al llegar aquí compite con las especies que están en las islas. Los responsables del parque han decidido envenenar a las ratas y han esparcido 12 toneladas de raticida en las islas Pinzón durante el mes de noviembre. Un tipo de veneno que tendrá un impacto limitado sobre el ecosistema, aseguran. Hemos tenido experiencias aquí en Galápagos erradicando roedores desde el año 2011. Pero también en otras islas estamos trabajando con cabras, por ejemplo, con conejos, con gatos, con asnos también. Otras especies han sido eliminadas de las islas, lo que según las autoridades ha permitido la preservación de 500 especies. Hasta 1974, por ejemplo, en la isla española existían 12 individuos de tortugas terrestres. Lo que pasó fue que los chivos habían devastado toda la vegetación y habían erosionado todo el suelo a tal punto que las tortugas no podían reproducirse. Lo que se hizo fue dos cosas, iniciar un programa de restauración de la población en cautiverio a través del centro de crianza de tortugas terrestres del parque y lo otro es la eliminación de esas especies que provocaban esa alteración en española. En dos años los científicos sabrán si la operación da resultado y permite que las tortugas se reproduzcan de nuevo en su medio natural.